Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a Doble Jugada, el programa deportivo de la revista Alternativa. En esta ocasión estaremos hablando de lo que ha surgido en esta semana en el campo deportivo, cómo le ha ido a los colombianos, Copa Libertadores, qué pasó con el Real Madrid y esa polémica al final del encuentro frente al Bayern Múnich por Champions y que lo pone nuevamente en la final contra ahora el Borussia Dortmund. Pero para eso tengo un gran invitado desde el departamento del Quindío, es el lindo eje cafetero Mauricio Tabárez, periodista deportivo y analista también de deportes allá en la región. Bienvenido a Doble Jugada. Bueno, gracias por la invitación y aquí estaremos hablando un ratico para comentar un poquito acerca de lo que pasa en el ámbito deportivo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Iniciemos haciendo referencia a la noticia del momento en el campo del fútbol. De cara a la Copa América, la selección de Brasil sacó e hizo oficial la convocatoria de sus seleccionados, pero no está Neymar Jr. ¿Se complicó la situación de Neymar después de que habían informado de que favorecía la recuperación del astro brasilero? Mauro, ¿qué pasa con Neymar? ¿Qué representa que el astro del fútbol de Brasil en el momento no esté con su selección en la Copa América? Pues a mí me parece que es una baja sensible la que tiene la selección de Brasil al no contar con Neymar, que es una de las grandes figuras del balonquí, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. De hecho, le hizo mucha falta a la selección de Brasil en los juegos eliminatorios, tanto así que perdió con rivales de igual pergamino para lo que va a ser el próximo mundial. Perdió contra Colombia, le fue muy mal contra Venezuela y con otras selecciones. Ya no es la Brasil de muchos años atrás, que de alguna manera con sus grandes figuras pues daba mucho peso. De hecho, le quiero contar a usted, y obviamente pues que eso para nadie es un secreto, la selección de Brasil hace muchos años no es campeona del mundo, desde el 2002. Es decir, que estamos hablando hace más de 22 años que Brasil no es campeona de un evento de esta envergadura. Por supuesto que en Copa América es otro tinte. Seguramente que ellos también quieran mostrar otras cosas diferentes con otros jugadores, pero creo que sí les va a hacer mucha falta a Neymar, porque sigue siendo el referente del fútbol de Brasil. Tampoco tienen a un técnico de mucha experiencia. Seguramente que eso también va a ser mella sobre la selección carioca. Argentina, ellos estaban pensando en contratar a Carlos Ancelotti. No se dieron las cosas y ahora pues tendrán que afrontar con lo que tienen, pero sí es una baja sensible. Creo que tampoco va, no van a llevar otros jugadores para esta Copa América. No sé qué pueda pasar. Creo que tampoco es favorito. Brasil. Hay otras selecciones, el caso de Argentina y el caso de la misma selección colombiana que parten como favoritas para este gran evento en la antesala del mundial, que también va a ser en Estados Unidos, pero que más adelante pues obviamente se estarán dando las cosas para otras selecciones en el caso de Brasil. Pero sí, definitivamente creo que no va a quedar bien parada la selección a Ori Verde en Copa América sin Neymar. Bueno, Mauro, y para todos los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube en Doble Jugada, les informo que no solo es Neymar la baja que tiene la selección carioca para la Copa América que se disputará a partir del 20 de junio, pues tampoco estará en Casemiro, un referente también en el mediocampo de la selección de Brasil. Claro, la experiencia. Así es, ni tampoco Gabriel Jesús ni Richarlison, que son dos piezas clave en el ataque de la selección Brasil. Exactamente, Richarlison que es uno de los goleadores que actúa en el fútbol de Inglaterra, Casemiro de igual manera, aunque está en un equipo que de pronto no consigue muchas cosas, el Manchester United, pero siempre ha sido un jugador importante en la zona medular para la selección de Brasil y pues Gabriel, quién sabe, son las nuevas disposiciones del nuevo técnico, que para mí no debería estar allí dirigiendo la selección, pero bueno, yo no soy el contratista, no soy el director deportivo, no tengo nada que ver, simplemente uno habla desde el ojo óptico lejano, como mirando los toros desde la barrera, porque uno no sabe qué se mueve a través del fútbol de Brasil y qué otras connotaciones tienen para lo que se viene en esta Copa América. Le voy haciendo otra pregunta y ya es de cara a también la convocatoria que posiblemente salga en el transcurso del fin de semana de la selección Colombia o a inicios de la próxima semana, también puede ser la que nos deje entrever el profe Néstor Lorenzo. Pero en la selección de Brasil, en la actual convocatoria que hicieron y que dieron a conocer, que solamente hay tres jugadores del fútbol local, está Vento, del arquero del Atlético Paranaense, está Arana, del Atlético Mineiro y está Hendrik, de Palmeiras, que es la joven figura que recientemente marcó también con el Palmeiras a mitad de semana en su partido por Copa Libertadores. Pero ¿qué implica? Que nosotros estemos, digamos, pidiendo que muchos jugadores del fútbol local estén en la selección Colombia, pero una selección, por ejemplo, de la envergadura, como la de la brasilera, solamente lleve a tres jugadores del rentado local. Bueno, ahí voy a hacer un paréntesis con Brasil y Colombia. Recientemente, en los últimos partidos de la selección colombiana, en una rueda de prensa le preguntaron a Néstor Lorenzo, el argentino, que por qué no estaba llamando jugadores del fútbol de Colombia, o sea, jugadores que actúan en el fútbol de nuestro país. Y él dijo enfáticamente, aunque hay muy buenas individualidades, el nivel del fútbol colombiano a nivel internacional está en una decadencia muy grande. Y lo vemos en Copa Libertadores, en Copa Suramericana, que nuestros representantes no pasan más allá de la primera o segunda ronda. De hecho, hace mucho tiempo no somos campeones ni en Copa Libertadores ni en Copa Suramericana. Y con esto doy pie para lo que pasa también en Brasil. Mire recientemente con algunos equipos en torneos internacionales que no dan pie con bola. Que algunos decían, no, no, hombre, son jugadores, son equipos que puedan también aportar a la selección. Pues no. Y en Europa, pues hay también muchos jugadores de Brasil. Y en equipos mucho más importantes. Seguramente por eso es que han tenido en cuenta más bien a los extranjeros, a los que juegan en el fútbol de afuera, y no propiamente en el fútbol carioca, que también realmente ha tenido un bajo nivel. Y esto pues se demuestra en los torneos internacionales. Entonces, podría yo decir que, pues guardando las proporciones, que así como en Colombia no tenemos un buen nivel, y que seguramente para Copa América no van a llamar a muchos jugadores del ámbito local, pues eso también ocurrió en el fútbol de Brasil. Que seguramente por el bajo rendimiento a nivel internacional, pues no los han tenido en cuenta para esta convocatoria de la Copa América. Mauro, ya entrando y haciendo, ya que usted nombra también el tema de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, repasemos un poco lo que pasó en esta semana con los equipos colombianos. Con los equipos como Millonarios, como Junior, que por ejemplo Millonarios, último en su grupo en la Copa Libertadores, mostrando un fútbol diferente al que mostró en ese primer juego inicial, en el Campín frente a Flamengo, que creo que ahí fue donde dejó todas las individualidades bien mostradas, porque después sufrió la derrota con Bolívar, contra Palestino, que muchos decían que Palestino era la cenicienta del grupo, pero Palestino le terminó quitando tres puntos, y ahora está segunda porque también le ganó después a Flamengo. Entonces, ¿qué pasa con Millonarios? ¿Qué pasa con Junior? Hablando del punto de vista Copa Libertadores, porque Junior, a pesar de no haber perdido, le entró en una empatitis internacional, y bueno, terminó empatando uno a uno frente a Universitario de Deportes de Perú. ¿Por qué esos equipos colombianos no sacan esos buenos resultados, ni en condición de local, menos de visitante, pero nos hacen ver tan débiles en ese torneo internacional, como lo es la Copa Libertadores? Bueno, para nadie es un secreto que uno de los equipos que más invierte en jugadores es el Junior. Tiene músculo financiero importante, han traído referentes a nivel suramericano. Yo sé que a la familia Charpes no le duele, no tiene ninguna afectación, trae a un jugador de muy buenas condiciones, pero yo podría pensar en el caso del Junior que pasa por el mismo técnico, que es un técnico que realmente pues no llena las expectativas, y no tiene el bajaje internacional que debería tener un técnico en un torneo internacional. Sin embargo, pues resalto la buena campaña que ha tenido el Junior, a pesar de tantas falencias, pero pues nuestro torneo es un torneo, como le digo, que no da muchas garantías, y que a nivel internacional no se refleja. Pero ahí está el Junior, todavía tiene muy buenas posibilidades. Lo que sí me parece decepcionante es lo de millonarios, y ahí también cabe mucho los periodistas que en algún momento ensalzan o endiosan a los equipos en nuestro país. Seguramente porque en Bogotá pues hay buena representación, hay buena representación de millonarios, de Santa Fe, y creen que son los ultra en el fútbol nacional e internacional. Y no fue así. Y caímos en algo que es menospreciar al rival. En el caso, por ejemplo, de Palestino. Un equipo que si bien es cierto no tiene mucha trayectoria a nivel internacional, pero ellos también se preparan para ganar. Y todos pensaban que el Palestino era el comodín del grupo. Oh suerte, se llevó el equipo de Mellados que terminó siendo el comodín de todos. Porque todos se aprovecharon millones de millonarios y le sacaron puntos importantes. Y en este momento es el colero de su grupo con una opción muy remota. Y como siempre decimos nosotros los colombianos, nos faltan cinco para el peso. Porque dejamos todo para última hora y esperar resultados de otros equipos. realmente millonarios defraudó. Y me parece triste y lamentable porque todos decimos que en el fútbol tienen que existir procesos. Y hay varios procesos que se llevan con el técnico del equipo embajador. Pues para nadie es un secreto que Alberto Gamero es uno de los mejores técnicos en el ámbito local. Y lo ha demostrado. Y es un técnico de procesos. Lo vimos con el Boyacá Chicó que lo sacó campeón. Lo vimos con Tolima. Pero un proceso de mucho tiempo. Y también lo vimos con millonarios. Le fue mal con Junior cuando estuvo eligiendo el equipo de Curramba. Pero aún así pensábamos y creíamos que ya le tenía la horma al zapato y ya conocía a sus jugadores. pero lamentablemente no estuvieron a la altura del reto internacional y hoy en día pues lamentablemente no nos está arrepentando bien a nivel suramericano. Y es una decepción de millonarios porque también sé que allí invierten mucho. Pero la situación no se dio para que en esta oportunidad Millonarios siguiera más adelante en este torneo internacional. ¿Cómo tomar el mensaje que el profe Gamero el día de ayer después del partido frente a Bolívar de Bolivia en Copa Libertadores le deja a la hinchada y también a los periodistas? Y es el sol saldrá mañana. ¿Cómo se podría interpretar ese mensaje que Gamero le deja a su público después de vivir ese momento con Millonarios? Obviamente que sí el fútbol todos los días te da una nueva oportunidad pero esta oportunidad se acabó. Yo que ese sol saldrá pero ya de pronto para el otro año. Si es que Millonarios nuevamente vuelve a ser campeón del fútbol colombiano pero yo creo que aquí ya las opciones se han acabado porque tiene un equipo desgastado porque lamentablemente tiene muy pocas figuras y colectivamente el equipo no funciona y es muy vulnerable en la parte de atrás. Millonarios es un equipo que fácilmente le hacen goles y entonces lo que le decía ahorita en el comentario previo de la selección de Brasil hay que tener una buena estructura o un buen esqueleto de un equipo empezando por un buen arquero una muy buena defensa y allí Millonarios no. La verdad Millonarios es un equipo muy permeable le llegan fácilmente no tiene ese dominio que debería tener de algunos jugadores Ruiz que creamos que iba a ser importante McAllister con su experiencia no se dan y arriba solamente dependiendo de un solo delantero de este muchacho que salió al final lesionado que tampoco le pudo aportar su buena experiencia al equipo embajador entonces ahí el equipo ya creo que cumplió su ciclo en este torneo internacional. Por otro lado la cara de la moneda la tiene el Medellín quien es el que actualmente tiene la mejor representación de los equipos colombianos en el torneo internacional pero acompañado del Medellín está Alianza Fútbol Club ahora en Valle del Par que va última también en su grupo cayó 3 a 0 frente a Cruzeiro en condición de local pero el Medellín logró golear de visitante a un César Vallejo que pues todos tenían una expectativa alta porque tenía un gran referente del fútbol peruano como lo es Paolo Guerrero cosa que no se vio porque pues estuvo también en el banco de suplentes en su partido ya que ha perdido el protagonismo y la hinchada empieza como a impacientarse con también los resultados que está dando este astro peruano que está pronto a retirarse también con su selección y con su club ¿Cómo ver el Medellín Mauro y Alianza Fútbol Club en la Copa Sudamericana? ¿Qué podemos decir allí del Deportivo Independiente de Medellín? Es un salvavidas de lo que le ocurrió en el torneo local que quedó eliminado y por lo menos tiene esa opción de dedicarse ya directamente a esta Copa Sudamericana ojalá que le vaya bien deseamos lo mejor pero realmente pues no sé si le alcance mucho más si bien es cierto Medellín hizo una mala campaña en la Liga Colombiana pues ojalá que los argumentos sean suficientes para este torneo suramericano y hombre ¿Por qué no pensar en Medellín sea campeón? Aunque yo creo que también tiene muchas falencias pero bueno está en competencia ganó de visitante goleando y eso es importante para la representación de nuestros equipos a nivel internacional Bueno ya cerrando digamos el tema internacional por Sudamérica antes de entrar en la Liga en los cuadrangulares porque ya mañana y el día de domingo vamos a tener la segunda fecha tanto del grupo A como del grupo B quiero preguntarle por un hecho que ocurrió a mitad de semana en la semifinal de vuelta entre el Real Madrid y el Bayern Múnich si tuvo la oportunidad de ver los dos partidos semifinales porque por el otro el fracaso total del Paris Saint Germain aquí atrevo a decirlo es un fracaso nuevamente del equipo de París porque no es por desmeditar al Borussia Dortmund pero siempre la inyección económica si aquí en Colombia la tiene el junior allá en Europa la ha tenido el Paris Saint Germain en los últimos años llevando a Messi llevando a Neymar tienen a Mbappé llevando a Di María llevando a jugadores del calibre que es incomparable pero volvió a quedar eliminado en una fase previa semifinal no llega ni siquiera a la final por el Borussia Dortmund que en Alemania en el torneo local va ahí peleando para poderse meter en torneo internacional de cara el próximo año y por el otro lado un Bayern Múnich que en sí tiene la maldición de Harry Kane llegó y este por primera vez llega un año en el que sale en blanco ni torneo local ni Copa ni Champions ni absolutamente nada con un temporadón del Bayern Leverkusen de mano de Xavi Alonso y bueno termina cayendo a manos del Real Madrid en el Bernabéu con un partido de la épica del Real Madrid que desafortunadamente se mancha con la última acción del partido en la cual se suponía gol del Bayern Múnich pero que las decisiones arbitrales terminan complicando ese encuentro y bueno al final pidiendo disculpas al cuerpo técnico de los Bávaros por lo sucedido en este encuentro Mauro ¿cómo ver esa situación en las semifinales de la Champions? Bueno empezamos hablando por el volumen de un equipo pues no tan modesto pero pues con menos menos título a nivel internacional y que también tiene su historia en el fútbol de Alemania ganó bien y es el finalista por algo el finalista porque derrotó a otros equipos que pensaba uno iban a llegar en el caso como usted lo dice de Paris Saint Germain pero más allá de eso felicito al equipo alemán porque llegó a la final todos pensaban que iba a ser una final de dos equipos alemanes porque el Bayern sí es un equipo mucho más ganador con mucho más historia en liga de campeones pero se enfrentaba nada más y nada menos que al Real Madrid en el caso particular me gusta el Real Madrid por su historia por tantos títulos que ha tenido porque es uno de los equipos más ganadores a nivel mundial pero pues para nadie es un secreto que está practicando un fútbol poco vistoso estamos acostumbrados a ver un equipo de grandes figuras de grandes estrellas habló del equipo Merengue y ha tenido de los mejores jugadores a nivel mundial cuando estaba Cristiano Ronaldo cuando estaba Zidane cuando estaba Fico cuando habían tantos tantos jugadores de mucho prestigio mire que hoy en día el Real Madrid pues tiene jugadores muy normales son grandes porque tienen la camiseta del Real Madrid pero pues históricamente no tienen mucho sí a comparación de otros jugadores que han pasado por el equipo blanco pero tienen algo que es muy importante tienen una cosa que llama jerarquía y eso no lo tienen todos los equipos ahora detrás del Real Madrid tiene un equipo un técnico de muy buenos pergaminos que lo ganó como jugador y que lo sigue ratificando como técnico por ende es uno de los técnicos más ganadores a nivel internacional y cuando usted tiene un timonel que sabe cómo maneja a sus jugadores que sabe que no tiene las grandes estrellas pero que los pone a brillar con luz propia pues no se puede dejar a un lado esa estrategia que tiene el técnico Carlos Ancelotti de ser un técnico ganador que sabe de estos retos que muchos daban en el caso por ejemplo de esa semifinal cuando marca el gol del Bayern que faltaban prácticamente 10 minutos esto quedó cocinado no a equipos como el Real Madrid hay que jugarles hasta el último minuto porque en cualquier momento te sacan el as bajo la manga y te cobran por ventanilla y eso es lo que hace el equipo merengue en esta oportunidad como le digo no es un jugador un equipo que sea muy vistoso en el fútbol pero pero tiene sus argumentos tiene sus seguidores algunos dirán compra en los árbitros no sé yo no podría decir eso al respecto pero que es favorito siempre lo será el Real Madrid sea en el torneo que sea acaba de ser campeón en la liga de España aunque no es la más importante a nivel mundial porque también tiene su decadencia pero es el mejor a muchos no les gustará pero el blanco tiene su tumbao tiene su melao y seguramente va a ser favorito no sé si sea campeón pero que fácilmente quitarle el título al Real Madrid no lo creo por parte del equipo alemán es una final bonita en un campo neutral como será Inglaterra esperemos que llegue un buen fútbol eso sí pero figuras no vamos a ver en esta gran final una final en Wembley en Inglaterra que por cierto de las tres finales en Europa tanto de Champions como Europa League y Conference League tendrá las ausencias de los equipos ingleses por el lado de la Champions ya lo hablamos Borussia Dortmund frente al Real Madrid un equipo alemán un equipo español por la Europa League Atalanta de Italia frente a la gran sorpresa en Europa el gran temporada como ya lo decíamos del Valle Leverkusen un equipo de Italia un equipo de Alemania y por la Conference League la sorpresa Olimpiakos que eliminó también de manera épica al Olympique de Marsella y la Fiorentina de Italia un equipo griego y un equipo italiano que representa que en esta ocasión ninguna de las tres finales tenga representación inglesa Mauro y un poco hábleme de ese tema de ese tema final en el partido del Madrid y el Bayern Múnich que terminó empañando la gran victoria del cuadro merengue bueno pues ojalá que lleguen equipos a ser campeones diferentes a los que tradicionalmente lo son en la Europa League muchos querían que el Real Madrid no llegara porque que pereza va a volver a ser campeón no sé solamente son comentarios que hace la gente ¿no? porque la gente se casa que siempre gane el mismo a toda hora el mismo a toda hora el mismo bueno que llegue esa nueva renovación en la Europa League que gane uno diferente vamos a ver cuál puede ser yo me inscribo de pronto por el Atalanta aunque ha decaído mucho en el fútbol o el equipo alemán también que tiene también sus argumentos ojalá que sea una y diga una final bien bonita bien emotiva como nos tienen acostumbrado los europeos porque definitivamente el fútbol el que mejor se ve hoy en día es el fútbol europeo y qué bueno que lleguen equipos diferentes a mí me gusta me parece que es importante pues para que haya renovación el tema de cómo se empañó la última jugada del partido entre el Madrid y el Bayern Múnich los árbitros son seres humanos se equivocan lo que pasa es que sí es como curioso que siempre se equivoquen a favor del Real Madrid yo pienso que el Real Madrid no necesita que le colaboren ni necesita comprar a nadie si es que los compran no tengo las pruebas para decir que han comprado a los árbitros pero un equipo grande tiene que ganar con otro tipo de argumentos con jugadas con goles lástima que esto se empañe así y queda muy mal que un árbitro salga a decir me equivoqué uno sabe que ellos se equivocan pero no está bien porque ahí el malo es el Real Madrid no sé si sea el malo o no porque yo no soy quien para juzgar pero si no no debe haber dado esas declaraciones porque ya lo que fue fue si lo hizo bien si lo hizo mal quedarse allí es la de él bueno cerrando ya el tema de los torneos internacionales en Europa entremos de lleno ya en lo que pasará este fin de semana en el fútbol profesional colombiano la segunda fecha de los cuadrangulares tanto del grupo A como el grupo B Mauro viene millonarios golpeados tanto de libertadores por el estado anímico de la situación que está viviendo el embajador pero también viene de caer en la primera jornada frente al junior de Barranquilla por 2 a 1 y ahora recibe a uno que es del eje cafetero justamente el deportivo Pereira que viene de arrancar con el pie derecho y de ganarle al líder del todos contra todos al Atlético Bucaramanga ¿qué esperar de millonarios frente al Pereira Mauro? Pereira es un equipo chico hace 4 años el Pereira estaba en la B con todos los problemas económicos que usted pueda tener lo que implica hacer el torneo de ascenso que es un equipo que es donde uno dice esto es un canazo dicen algunos pero Pereira demostró que pudo ser campeón que hizo un muy buen torneo en la Copa Libertadores y téngalo por seguro que no va a ser fácil para millonarios que la verdad pues yo creo que va a ser un golpe anímico también lo que pasó con el equipo embajador en la Copa Internacional y vamos a ver un buen espectáculo vamos a ver qué pasa yo creo que le doy pues sin sinceridad ser hombre un hombre estadígrafo para mí hay un empate entre millonarios y el equipo matecán y por el otro lado el juego entre barranquilleros que llega al tiburón con tres puntos con la ventaja de ser líder al momento pues por la cantidad de goles anotados en el primer encuentro frente a un Atlético Bucaramanga dirigido por Rafael Dudamel que en el todos contra todos también mostró una cara muy diferente a la mostrada en el estadio Hernán Ramírez Villegas frente al Pereira en la primera jornada de su cuadrangular ¿cómo se podría recuperar el Bucaramanga y asumir ese partido frente al Junior? porque los tres puntos en este caso a pesar de tener ese punto invisible sirve si suma ¿cómo afrontar el Bucaramanga ese partido frente al Junior? Mauricio muchos de los amigos que seguimos la actividad deportiva en caso de Colombia siempre hemos dicho que el fútbol de nuestro país tiene unos torneos desequilibrados y lo digo así porque en el caso por ejemplo de España o de Inglaterra es un torneo todos contra todos durante tantas fechas y el que más haga puntos es el campeón debería ser así pero nuestro torneo es totalmente diferente el primero arranca como entró el octavo con las mismas posibilidades el octavo del primero y algo curioso que se ha dado en muchas ocasiones que el que arranca todo el torneo siendo primero o termina siendo primero en los cuadrangulares se cae ojalá no sea la excepción con el equipo del Bucaramanga porque perdió frente a Pereira siendo el primero empezando muy mal los cuadrangulares y Junior es uno de los equipos que entró casi raspando al final pero mire que ganó su primer partido entonces hombre no sé si Junior gana creería yo que ya está afinando para ser campeón y si el Bucaramanga pierde diría que hasta que llegó la trayectoria con el técnico venezolano con Rafael Dudamel un técnico de experiencia que supo manejar ese equipo pero una cosa es el torneo todos contra todos y otro los cuadrangulares allí la jerarquía guardando las proporciones también podría ser a favor del Judo yo me inclino que Junior estaría ganando este partido no sé pero esperemos a ver qué pasa en estos cuadrangulares finales bueno Junior que entonces visitará el Atlético Bucaramanga el Deportivo Pereira estará visitando en el Campín a Millonarios y esto será la segunda jornada del Grupo A ahora pasemos al Grupo B donde también hay caras importantes donde están los veteranos porque tanto Once Caldas con Dayro Moreno le ganaron a la equidad en el Palo Grande 2 por 0 y el Santa Fe Independiente Santa Fe con Hugo Rodallega derrotó al Deportes Tolima que había terminado también en ese todos contra todos de segundo solo por diferencia de gol ocupó la segunda casilla en comparación con el Atlético Bucaramanga Tolima en el Manuel Murillo Toro recibe al Once Caldas Mauro ¿cómo asumir ese partido para el Tolima que tiene que recuperarse de esa caída en la primera jornada frente a Santa Fe y el Once Caldas asumar en condición de visitante por lo menos un punto que le permita respirar tranquilo y seguir en la lucha a pesar de haber ganado el primer juego frente a la equidad Tolima es un equipo que tiene buenos jugadores tiene jugadores desequilibrantes con buena técnica con buena táctica hicieron un buen torneo el Once Caldas apenas pasó también siendo uno de los últimos en la clasificación y dependiendo de la única exclusivamente del goleador de 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 si le dan un papayazo se las mete Tolima es un equipo más estructurado David González le ha tomado también una manera diferente al equipo Vijao el equipo Vinotinto que que también quiere ser campeón y que también ha hecho un buen torneo pero me da preocupación que también en las finales el equipo caiga tendrá que ganar Tolima y los Ejanas tratar de ir a sumar aunque sea un puntico para ratificar esa primera victoria que consiguió en calidad del local para mí en ese juego que se puede dar una victoria del equipo Vijao y ya para cerrar el cuadrangular B Independiente Santa Fe que sumó tres puntos va a visitar el estadio de techo frente a la equidad seguros de equipo dirigido por el profe Alexis García Santa Fe en el estadio de techo a veces se le ha complicado el partido tanto a Santa Fe como a Millonarios siempre se les complica jugar con la equidad entonces la equidad podría estar aprovechando este partido para cuadrar caja en este cuadrangular B Mauro yo no veo a la equidad como favorito para ser campeón y Santa Fe depende demasiado de Hugo Rodallega que es un muy buen jugador que le ha dado puntos importantes a Santa Fe y va a tener una afición porque yo sé que los capitalinos apoyan mucho también al equipo de Santa Fe y estarán en gran mayoría en el estadio metropolitano de techo alentando eso es un punto a favor del equipo santafereño que después de haberle ganado al Tolima creo que va a seguir de largo ganándole al equipo asegurado Mauro ya para cerrar Liga Betplay ¿cuál sería su final o su pronóstico de cara a la final del fútbol profesional colombiano? yo le diría que Junior Santa Fe aunque todo esto apenas está empezando pero para mí de pronto podría ser por ese lado y si no Junior sería el Pereita ok veremos qué ocurre en esta segunda jornada disputarse tanto sábado como domingo en el grupo A y en el grupo B de la Liga Betplay 2024 torneo 1 ahora Mauro hablando y haciendo referencia ya al eje cafetero también pues el otro equipo también del eje cafetero el deporte es Quindío ya en la segunda división del fútbol colombiano también logró meterse para los cuadrangulares finales de ascenso también raspando entró el deporte Esquindío ahí en esa última fecha luego del empate 1 a 1 frente al Cúcuta Deportivo para todos los que nos están viendo en YouTube Mauro qué esperar del deporte Esquindío en estos cuadrangulares pues primero no ha clasificado está en el octavo lugar tendría que ir a ganarle a Leones creo que no va a tener mayor complicación para ganar pero como Quindío se complica con todos inclusive con los coleros pues es algo preocupante y más porque el deporte Esquindío no tiene delanteros no tiene goleadores no hacen goles depende mucho de volantes de marcadores de defensas para que hagan goles porque los delanteros que tiene el deporte Esquindío no son efectivos generan muchas llegadas pero no son contundentes yo creo que Quindío clasifican a los cuadrangulares pero que sea favorito para ganar este primer semestre lo veo muy difícil porque el equipo no da más porque tiene muchas falencias porque la parte de atrás es muy vulnerable porque no tenemos un volante 10 y porque no tenemos delantero no tenemos quien haga los goles y así es difícil cuando un equipo quiere ser campeón si es para participar creo que está bien pero si es para ganar muy difícil porque por encima de Quindío veo equipos muy bien conformados el Huila con un músculo financiero importante del Ecuador porque los dueños del Huila son los mismos dueños de Independiente del Valle porque el Cúcuta que también es un equipo aguerrido que está muy bien viene jugando muy bien porque también está el Real Cartagena que lo han armado con grandes figuras del balompié nacional de la A y porque la Unión Magdalena también quiere volver a la primera categoría y por allá relegado está el Deporte Esquindío entonces son dos cupos al final del año y para competir con cuatro equipos más en el caso del Deporte Esquindío lo veo muy complicado no sé ojalá que le vaya bien a Rubén Darío Hernández el técnico quindiano que le han dado la oportunidad pero esto no es de amor esto no es de querer esto es de jugadores y la nómina del Deporte Esquindío yo la veo muy blandengue para lo que resta de este primer semestre y si no traen jugadores de otras características para el segundo semestre seguramente va a ser lo mismo al finalizar este año 2024 Mauro muchísimas gracias por habernos acompañado lo dejamos para que siga con sus pendientes allá en el Departamento del Quindío un abrazo desde Revisa Alternativa y gracias por haber aceptado esta invitación a estar hoy en doble jugada Juan Antonio gracias a usted por la invitación y espero que mis conceptos puedan ya han sido importantes para su programa y por aquí estaremos en cualquier momento para seguir opinando de la actividad deportiva que es lo que más nos ha pasado un feliz día para usted y para todos los que hacen parte de este grupo deportivo y a los aficionados que siempre están muy pendientes de toda esta información feliz día para todos gracias a todos ustedes lo seguimos en los comentarios y estaremos al tanto de todo lo que ocurra en la información deportiva y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y seguir la página www.revistaalternativa.com para que se mantengan completamente informados de toda la actualidad deportiva en política mundo economía etc muchísimas gracias y que estén muy bien chau y anna un saludo Gracias por ver el video.